Voces de cambio, educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las voces de cambio. Muy buenos días, bienvenidos a Voces de Cambio, de Cambio de Michoacán. Bien, esta mañana vamos a discutir el tema sobre los jóvenes en la ciencia, cómo motivar a los jóvenes en el desarrollo de proyectos científicos, pensando sobre todo en estudiantes del nivel básico y del nivel medio superior. Nos acompaña esta mañana el doctor Javier Ríos Gómez, quien es delegado de la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. Me permitiré leer un poco de algunas referencias. Él es licenciado en educación por la Escuela Normal Superior del Sur de Tamaulipas. También es licenciado en informática en el Instituto Tecnológico de Apatzingán. Realizó estudios de maestría en tecnología de la información por la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Y además ha realizado estudios de doctorado en Educación, Desarrollo y Complejidad por la Universidad Nueva España. El doctor Javier Ríos nos complace mucho que nos acompañe esta mañana en Voces de Cambio. Y bueno, tal vez un primer inicio de esta discusión sea preguntar qué es SOLACIT, qué es la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. Gracias doctor, le agradezco la invitación. Bueno, la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología es una asociación civil dedicada a promover el desarrollo científico y tecnológico en la educación. Principalmente a través de aplicarlo en proyectos de ciencia y tecnología en nivel básico, a nivel superior incluso. O sea, participan desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y jóvenes universitarios. Que busca llevar la competencia educativa a su nivel máximo. Se tienen sedes en algunos países y en varios estados de aquí de México. ¿Qué tipo de actividades, cuáles son las principales actividades que realiza esta asociación civil? Los concursos, los estatales, nacionales y algunos internacionales que tienen una connotación, que tienen un nombre bien especificado como las expociencias estatales, como la expociencia Michoacán, aquí específicamente en nuestro estado, la Olimpiada de Proyectos de Cómputo y la Liga de Robótica. Entre otras más actividades como capacitar también en ciencia y tecnología a profesores, impartir algunos cursos, algunas conferencias relacionadas con este ámbito. ¿Qué resultados ha obtenido? Es decir, ¿qué tanta es la participación de los jóvenes en este tipo de eventos académicos? ¿Cuál es la participación que hay de diferentes instituciones educativas? ¿Y cuáles son los principales resultados que ha obtenido usted como delegado estatal de Solacín? Bueno, la participación, ahora sí que los jóvenes siempre buscan un espacio para exponer su creatividad, para difundir las ideas que tienen y eventos como los que realiza Solacín, pues son claves para que ellos expongan y den a conocer toda la curiosidad que tienen y toda la creatividad que desarrollan. Hemos obtenido buenos resultados a lo largo de 10 años que tenemos ahí participando, premios a nivel mundial, medallas de oro en Infomatrix Sudamérica, para algunas escuelas de Uruapan, de Pajacuarán, también de aquella zona obtuvo medallas de oro y algunas escuelas, específicamente pues puedo decir, ¿no?, de CECITEM, algunos otros de secundaria y de primaria, incluso han ido a mundiales a Rumania y hemos llegado con medallas de oro, de plata y de bronce, específicamente en las olimpiadas de proyectos de cómputo y en el área de lo que son las expociencias, que las organiza CONACYD, en conjunto con unas universidades públicas de Puebla y otros organismos a nivel mundial. El logro más reciente, que es la primera ocasión que un michoacano gana, pues el premio absoluto en una expociencia nacional, también para CECITEM de Capula, que obtuvo el primer lugar en esas expociencias y acreedor a un pase a un seminario de convivencia con los premios Nobel. Entonces ha habido buenos resultados en general para Michoacán en este rubro. ¿Cuáles son las habilidades o capacidades o actitudes que desarrolla un estudiante que participa en este tipo de proyectos científicos? Es decir, ¿qué es lo que permite diferenciar a este estudiante dentro de su formación de otros estudiantes que tal vez, lamentablemente, no participen en este tipo de actividades? Pues son proyectos muy integrales y, por ejemplo, en el Abierto Mexicano de Programación, pues desarrollan habilidades de pensamiento, desde, ahora sí que, lógica matemática y habilidades de pensamiento algorítmico avanzado para poder resolver problemas complejos mediante un lenguaje de programación. Desarrollan también, ahora sí que son proyectos transdisciplinares, ocupan bastante de varias disciplinas en las expociencias, como son, pues ahora sí que tienen que desarrollar proyectos de investigación y ocupan de química, de física, de matemáticas para construir a veces un proyecto que implica todo ese ámbito transdisciplinar. Entonces, básicamente, lo que yo he visto el avance de algunos que participan y que después se encuentran en algunas instituciones de renombre y que también se siguen dedicando a la investigación, específicamente en el CIMA, del Centro de Investigaciones Matemáticas de Guanajuato, que también están ahí algunos exolímpicos, les llamamos, y desarrollan habilidades de pensamiento avanzadas, desarrollan, pues ahora sí que el enfoque transdisciplinar, desde que ocupan la computadora para desarrollar una memoria de trabajo, desde que ocupan la pregunta social de qué puedo hacer por mi pueblo, qué proyecto, cómo uso la ciencia aquí en Tierra Caliente para desarrollar aquí un proyecto que beneficie a mi poblado. Y desde ahí se va, pues, todo el enfoque transdisciplinar. Y son jóvenes que desarrollan también, pues, por qué no decirlo, una disciplina, una disciplina bastante fuerte que después los escucha participando, no solamente desde primaria, luego en secundaria vuelven a participar, los escucha después en el nivel medio superior, los escucha en la universidad que también están con algún proyecto interesante. La mayoría de las noticias que de repente se difunden, que algún joven acaba de inventar no sé qué cosa, y normalmente vemos el historial y ese joven en algún tiempo participó en una exposiencia haciendo limpiar. Entonces, es muy interesante todo lo que alcanzan a desarrollar. Muy bien, muchas gracias, doctor Javier Ríos. Estamos discutiendo sobre los jóvenes en la ciencia y es momento de tener nuestra primer pausa. Continuamos. Voces de cambio. Educación. Política. Economía. Ciencia y tecnología. Salud. Cultura. Y toda una diversidad de temas en las voces de cambio. En las voces de cambio. Muy buenos días. Continuamos. Continuamos discutiendo sobre los jóvenes en la ciencia con el doctor Javier Ríos Gómez. Él es delegado estatal de la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, SOLACY. Platicábamos entonces hace unos momentos, doctor, sobre las diferentes habilidades y capacidades que desarrolla un estudiante que participa en estos proyectos científicos. Pero bueno, ¿cuáles son entonces las instituciones que participan en este tipo de actividades? Hemos tenido mayor participación de lo que son los ECITEM. Bueno, especialmente se tienen 100 planteles en todo el estado, ¿no? O sea, es muy nutrida la participación de los ECITES, del Instituto Plancarte, de algunos tecnológicos. El tecnológico de Morelia ha participado bastante. Ya se unió también preuniversitaria a participar en estos ámbitos. tecnológicos también de aquí privados también han participado bastante con estas actividades. Pero en general, los que han estado pues indiscuidos bastante en estos proyectos ha sido CECITEM, Instituto Antonio Plancarte y lo que son algunos colegios privados también de zonas, digamos, como por ejemplo en Tacámbaro. Hay unos colegios que no han dejado de participar desde hace cuatro años. Y lo que me ha sorprendido es que zonas rurales también, algunas primarias rurales de Turicato y de otras zonas han estado participando. Y me sorprende que en los primeros años venía un proyecto, segundos años venían dos proyectos y recientemente ya llegaron hasta con diez proyectos de zonas rurales. Entonces, pues ahí va la difusión, ahí va la exposición. Es anterior el tecnológico de Apatzingán obtuvo su pase a Bélgica y también había estado participando bastante, exclusivamente en la exposición. Como lo mencionamos, hay muchos eventos que realiza Solacin. Y en la exposición es algunos como que se dedican más a las exposiciones, otros más a lo de proyectos de cómputo y algunos otros que tienen mecatrónica o que tienen el área de ingeniería mecánica o electrónica, se dedican más a la liga de robótica, por ejemplo. ¿Quiénes apoyan? ¿Qué instituciones públicas o privadas apoyan este tipo de actividades? Porque, bueno, nuestro Estado pues cuenta con diferentes instancias que nosotros consideramos deberían de ser de apoyo. Nos referimos con ello al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología e Innovación, la misma Secretaría de Educación del Estado o la Comisión de Ciencia y Tecnología, por ejemplo, del Congreso del Estado. ¿Sí se está recibiendo realmente apoyo de estas instancias o qué instituciones apoyan? Pues ahorita nada más se está apoyando a CECITEM, preuniversitaria, el Instituto Antonio Plancarte y de lo público ha sido nada más CECITEM. Pero, pues teníamos convenios hace algunas administraciones con el COECID, con la Secretaría de Educación Pública, específicamente eran las dos instancias que apoyaban bastante todas estas actividades. De unos años hacia acá se han roto algunos convenios por falta de presupuesto que argumentan las dependencias, de que les han recortado presupuesto, que a veces les destinaban cierta cantidad y que de hace dos años para acá ya les destinan a dar más la mitad y específicamente han sido a base de gestión. O sea, últimamente hemos tenido escaso apoyo del COECID, escaso apoyo de la Secretaría de Educación Pública, pero bueno, no hemos dejado de estar haciendo las solicitudes nuevamente para que retomen esos proyectos. Digo, le ha pasado a todos los que realizan actividades de esta índole, otros delegados también de otras áreas están padeciendo lo mismo que padecemos ahorita también en Solacida en cuanto a los apoyos. Básicamente, así fuertemente han sido tres instituciones ahorita nada más. Bueno, se incluye también el Poliforum Digital, también nos ha estado apoyando bastante. En sí, en sí, concretamente son cuatro ahorita. CECITEM, Preuniversitaria, Instituto Antonio Plancarte y Poliforum Digital. Doctor, entonces, los buenos resultados sobre los cuales usted nos comentaba al principio de esta discusión, pareciera entonces que se deben más esfuerzos particulares, es decir, esfuerzos entre un grupo de profesores, un grupo de estudiantes, y no necesariamente de nuestro sistema educativo, porque, pues al parecer las instancias que deberían de promover y de apoyar la ciencia y la tecnología no necesariamente lo están haciendo en nuestro estado. ¿Esto es así? Sí, 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 es así. De hecho, me tocó participar como juez en un proyecto que se veía muy interesante cuando estaba la licenciada Aida Sagrero en la Secretaría de Educación. Se inició un, le llamaban el primer encuentro por la creatividad de la niñez y la juventud. parecía un proyecto interesante que tenía un toque similar a los concursos de prototipos, a las expociencias, pero todo acabó en una sola participación. Ya no se dio incluso muchos proyectos también que participaron que han estado pidiendo su beca, han estado pidiendo el apoyo que se había dicho y no lo han recibido. Cuando teníamos también un convenio con el CUECID de que medallista que regresara a nivel nacional o internacional del color que fuera, bronce, plata, u oro, tenía una beca para participar en, digo, para estudiar ya en el nivel de licenciatura, ¿no? Ya cuando estudié en el nivel superior, recibían una beca. Sí gozaron algunos olímpicos de esa beca, de ese beneficio, pero recientemente pues sí ha sido un poco pues este el apoyo que se ha recibido y sí debería de haber pues ahora sí que más apoyo en todo esto. Conacyt también nos nos apoya pero estamos hablando de que esto es a nivel federal, ¿no? Sí nos destina también algo de apoyo para todas estas actividades pero en el Estado pues son las cuatro instituciones que les mencioné, ¿no? En general la Secretaría de Educación y pues sí tenemos que hacer a base de gestión todo lo que. Pues invitamos, aprovechamos este espacio para invitar a estas instituciones como también a la Comisión de Ciencia y Tecnología de nuestro Congreso del Estado a que realmente pues pongamos a trabajar y realmente busquemos difundir y apoyar el desarrollo de la ciencia y tecnología en los jóvenes. Finalmente doctor Ríos ¿cuáles son los nuevos proyectos de Solacid? ¿Cuáles son las nuevas actividades que está preparando con objeto de invitar a nuestro público que nos escuche a profesores a estudiantes a participar? Bueno acabamos de concluir la Olimpiada de Proyectos de Cómputo en Preuniversitaria el 31 de enero y el 1 de este mes y los siguientes proyectos que tenemos es la Olimpiada de Robótica o conocido como RoboMatrix la Liga Latinoamericana de Robótica y la Exposciencia en Michoacán son los siguientes proyectos que se tienen y algunos cursos también para profesores de desarrollo ahora sí que pedagógico científico tecnológico para empaparnos un poquito más de esta parte de los proyectos científicos que tienen que desarrollar y específicamente son esos dos eventos que se vienen la Liga de Robótica y Exposciencia en Michoacán posiblemente también hay propuestas de que algunas instituciones dicen que se haga completo los tres eventos en uno solo la de proyectos de cómputo la Liga de Robótica y la Exposciencia pero ya ve que sí es algo grandecito pero sí son los tres eventos que tenemos y vamos a tener por ahí esas actividades y a difundir todo lo que hacemos en Solacid cada vez se va uniendo más gente muy valiosa instituciones también de renombre que cada vez les interesa más este tipo de actividades y esperemos que sigamos creciendo bastante y seguir trayendo para Michoacán esos buenos resultados más medallas de oro y más medallas a nivel nacional y mundial y que la gente se dé cuenta de todo lo que se está haciendo aquí en Michoacán y nada más ¿Algún teléfono correo electrónico o página web donde interesados jóvenes interesados en participar en estas actividades académicas se puedan comunicar? Sí en el sitio web de solacid.org también a mi móvil siempre lo contesto para toda esa información que siempre requieren es 4431 85 3505 y el correo electrónico javier arroba solacid.org para cualquier información que requieran en nuestro estado de todo lo que estamos haciendo pues doctor Javier Ríos Gómez agradecemos realmente que nos haya acompañado en esta discusión en Voces de Cambio y a usted que nos escucha que nos ve por internet agradecemos también su atención agradecemos a cambio de Michoacán la transmisión de esta información muchas gracias gracias doctor Voces de Cambio Educación Política Economía Ciencia y Tecnología Salud Cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio en las Voces de Cambio agriculture ¡Suscríbete al canal!